No es lo mismo identificar a dos personas que identificar a miles de personas. No es lo mismo armar un rompecabezas de cuatro piezas que armar un rompecabezas de diez mil piezas. El genoma está constituido por cuatro letras, pero se combina en millones. Curiosamente, el 99.9% de nuestras letras son iguales, pero ese 0,1% nos permite identificar unos de otros. El estudio de ADN es uno de los elementos que contribuye, junto con los elementos que aportan otras disciplinas forenses, a la identificación de una persona desaparecida. La diferencia que tiene este laboratorio de genética con otros laboratorios del mundo es que fue enfocado desde el principio como un laboratorio de genética de un equipo de antropología. Podemos procesar muestras de mucha antigüedad, como del caso de la dictadura militar, que tiene más de 40 años, que se encuentran en distintos climas que afectan también a la conservación del ADN. Una vez que se recibe el hueso, el hueso hay que lavarlo, decontaminarlo. Luego se seca la muestra y se pulveriza, para que sea más fácil que la muestra tome contacto con los reactivos, que van a ayudar a disolver ese hueso y poder liberar el ADN de la muestra. Una vez que tenemos el ADN genómico, que le llamamos el ADN completo de ese resto, se enfoca uno en una reacción de PCR, que es como si fuera una fotocopiadora molecular que amplifica zonas específicas del ADN, que es la que tenemos interés nosotros. Nosotros podemos tener los restos óseos de una persona, pero si la familia nunca dio una muestra, vamos a tener los restos ahí y no tenemos cómo compararla. Una vez obtenido el perfil genético de la muestra, se incorpora ya sea a base de datos de identidad desconocida o base de datos de referencia y se hacen comparaciones masivas gracias a un software de comparación que tenemos y se buscan las coincidencias, los matches. Una vez que se da ese match, notificamos al área central del equipo y ellos analizan todo el contexto, no solo por genética, sino por todo el contexto general, antropología, historia, investigación. Cada vez que obtenemos un match, es una emoción linda, una a la que llegamos después de haber trabajado mucho. Todos sentimos una gran alegría porque no todos los días se consigue una identificación. Son años de inversión, de tiempo, de tratar de producir un perfil genético en un resto óseo que no nos da. Sabemos que de acá va a salir una información que va a parar a los familiares y ellos sí que lo están esperando y ellos son los destinatarios de nuestro trabajo. Estamos procurando devolverle la identidad a través de la genética, leyendo su nombre en el código genético y devolviendo y restituyendo las letras de su identidad. Analizar desde la genética es importante para que finalmente los familiares reciban una prueba que les va a dar mucha confianza en que han podido recuperar a su ser querido para luego cumplir con su proceso de duelo. Significa tratar de descubrir en esos restos la identidad de una persona. Para mí analizar es colaborar para traer un poco de paz a las personas que tienen familiares desaparecidos.